Usted recordará el caso que le trajimos anoche en Telediario Estelar, donde una familia denuncia que le entregaron a un niño de dos meses fallecido en una caja después de salir de un albergue del PAN y lo había quitado a la institución por supuestas irregularidades en su familia. Bueno, esta familia ahora tiene opción de demandar a la institución por negligencia. Todos los detalles los tiene Pablo Contreras esta noche. Adelante, Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Michael. Saludos para usted y también para todos los televidentes. Vamos a ver la información, cómo se puede manejar esto bajo el ámbito legal y también lo que dice en este caso el sindicato de la institución, que fue quien nos pudo dar declaraciones. Tras dar a conocer el caso del menor José Agustín y su fallecimiento a los dos meses de nacido en un albergue, podría existir un evidente delito. Primero, por parte de la persona encargada de su cuidado. Delito de omisión. La persona que cuida al niño tiene que estar en una posición de garante, protegiendo la vida e integridad del menor de edad. En este caso tendrían que, en las investigaciones o en las pesquisas que haga el organismo de investigación judicial, individualizar a esa persona que tuvo al niño o a la niña, y que lamentablemente se dio este deceso tan catastrófico, que esta persona, si se logra demostrar esa responsabilidad, podría ir a prisión por esa falta al deber de cuidado. Noticias Telediario solicitó una respuesta al Patronato Nacional de la Infancia. Sin embargo, todavía no nos la brindan. Lo hicimos con el sindicato de la institución, y aseguran que esto sucedió en un albergue que no les pertenecía a ellos. La madre denuncia algunos descuidos, como que, por ejemplo, al menor lo bañaban tres veces al día, y así lo indicaron en una denuncia. El 31 de marzo, hacia una ONG en San Carlos, ubicada en San Carlos, desconocemos el motivo del deceso, no sabemos los motivos de la muerte de la menor, no se dio en el albergue del Patronato Nacional de la Infancia, y según manifestaciones del personal de este albergue, la persona menor de edad salió con excelente estado de salud, no reflejaba ni evidenciaba ningún padecimiento o similar que pudiera poner en riesgo la vida de la menor. Nosotros llegábamos, lo llevábamos a ver a los tres, y nosotros mirábamos perfectamente bien al niño. Ellos mismos decían, el niño no está enfermo ni nada. Pero claro, mejor digamos que el niño falleció por diligencia de ellos. Porque al niño lo bañaron tres veces al día. Todavía, la última vez que lo anduvimos viendo nosotros, el niño lo bañaron a mediodía delante de nosotros. En lo que sí, insisten expertos, es que la institución debía velar por el estado de salud, y no llegar simplemente a avisar que ya falleció. Llevarlo al hospital para que lo revisaran periódicamente, porque los padres, lamentablemente el niño fue a parar aquí o la niña por un tema de vulnerabilidad. Entonces el estado costarricense, en este caso el patronato, tenía que velar para que el niño tuviera esas condiciones mínimas, y lamentablemente no lo hicieron. ¿Qué va a pasar ahora? Ya y el estado va a tener que pagar a ese chiquito, ¿verdad? Otra irregularidad es no haber realizado la respectiva autopsia, y solo avisar que fue por motivo de salud. Se supone que iban a hacer una investigación, porque nosotros no estamos 100% seguros que el niño haya muerto, de lo que dicen en el papel. Una autopsia nunca hubo, en el papel sale, que autopsia no le hicieron al bebé. También eso, y ocupamos, van a investigar, dice ella, pero si fue así, creo que tienen que hacer algo para remediar lo que hicieron prácticamente. Si un niño muere en uno de estos albergues, inmediatamente hay que llamar al organismo de investigación judicial, y llamar a la policía, para ver cuáles fueron las causas de muerte, y que se inicie una investigación, y que no vengan a estas alturas del partido, a decir que ya sepultaron al niño, y que no haya pasado nada, y como que si dando a entender de que existió una muerte natural, vea que grave está esta situación en el PAN. Al margen de este caso, que habría sucedido en un albergue no perteneciente al PAN, sí existen denuncias de parte del sindicato acerca de abusos y maltratos en otras regiones. De hecho, estamos atendiendo una situación de posible o presunta mezcla de perfiles no compatibles que presuntamente violenta derechos fundamentales en un albergue ubicado en la región Chorotega, Guanacaste. Y también tenemos otros albergues que nos reportan ciertas situaciones no deseadas en el albergue. Nosotros, como sindicato, hemos tenido que poner recursos de amparo ante la Sala Constitucional, y las resoluciones han determinado que el Patronato Nacional de la Infancia ha puesto en riesgo la integridad física, emocional y la vida de las personas menores de edad en algunas circunstancias especiales. Noticias Telediario continuará insistiendo con la institución a la espera de una respuesta más clara luego de la muerte de José Agustín. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario. Pablo, a estas alturas ya han pasado 15 días después del entierro de este menor. ¿Sería factible cuando la denuncia avance de que el OIJ haga una exhumación del cuerpo a estas alturas y en el proceso sería factible una autopsia? Michael, eso habría que hacer bien la consulta, porque también depende la edad que tenía en ese caso la persona. Él tenía solo dos meses de nacido y el estado de descomposición en ese momento, porque ya son dos semanas de fallecido y entre más pasen los días, más difícil sería determinar la causa de muerte, si es la que decía en el documento oficial o si sería lo que la familia en este caso está sospechando de que esa no fue la real causa de muerte y que el estado de salud en el que él se encontraba fue por el descuido del mismo albergue en donde él se encontraba, que según nos aclaran no pertenecía al Patronato Nacional de la Infancia, pero pues por supuesto siempre esa institución debe estar velando por el cuidado del menor, aunque no esté en un albergue que a ellos les pertenece. Sí, a eso me llevaba la segunda pregunta, igual, aunque no fuese, porque esa es la justificación que da el sindicato, no es un albergue específicamente del PANI, igual el PANI es el que autorizó que se colocara y por ende se colocara en ese lugar y por ende es el responsable, igual, ante la ley sobre el menor. En este caso, si es una persona ajena en un albergue de una organización no gubernamental, tendría entonces responsabilidad o capacidad esta familia de mandar al albergue por separado del estado y establecer hasta dos o tres denuncias, incluso a la persona encargada, a la cuidadora. Aquí puede haber denuncia tanto en contra del estado, por el manejo que le dio el Patronato Nacional de la Infancia al menor, al caso del menor, además a la organización no gubernamental por el cuidado o por el supuesto descuido que pudo haber tenido y también directamente a la persona. Si es que influyó, por ejemplo, que la mamá decía que lo bañaba tres veces al día con dos meses de nacido, que no es lo correcto, por supuesto, y de ahí pudo enfermarse en el tema respiratorio, como lo indicó el parte médico, pues ahí podría haber una investigación y una posible demanda también de parte de la familia. Vamos, por supuesto, a insistir en una declaración de parte del PAN y hasta el momento lo único que tenemos son los tres párrafos que nos enviaron ayer vía WhatsApp y por supuesto que queremos una respuesta más. Gracias.